Si tú eres todo, yo veo tus ojos y tu pelo en el viento y tu carita en las manos yo toco tu piel y me erizo tus labios en los míos Tú, tú eres mía Tú, esposa mía, cariñosa Yo te entrego toda mi vida Tú, eres todo Tú, eres todo